¿Qué has dicho? Acéptalo. Si tanto preguntas por Joel, es porque todavía te interesa. Mira hoy experimento genético de pollo. A mí tu amigo no me interesa. Rosemary, ¿puedes acompañar a Memo en la sala de actores y ayudarlo a pasar su letra? ¿Ah, seguro? Sí. Raúl, no pensé que tuvieras tanta pasión. Odio a los niños. Yo no sé por qué la historia pone de villano a Herodes. Raúl, pero si te vi hablando de lo más bien con el niño. ¿Hablando? Estuve negociando con él. Nachito, ¿todavía no se desocupa ninguna mesa? Afuera hay una colás, pronto para entrar. Tenemos que abrir una sucursal y de ahí la Clarice ya. Uy, Nachito. Y pensar que yo no te creía, oye. Pensá que se me está floreando, se me está panudeando, solo para enamorar más a la Clarice, con el éxito, ¿tí? Y míranos ahora. Pero te juro, mía, que lo único que hice fue preguntar por Joel y ese horrible pavo gordo, porque lo de pollo le queda chico, ¿se te vio decirme que yo seguí enamorada de él y que no lo quería admitir? ¿Puedes creerlo? La culpa es tuya, que tienes que ir por ahí andando preguntando por tu ex. Ay, mía, ¿pero en qué cabeza cabe que yo, yo, yo voy a seguir enamorada de Joel? Ay, doña Nelly, no sé qué hacer. Usted tenía razón. Yo creo que Raúl no va a querer vivir con mis hijos. Oye, Nachito, allá en mi tierra, cuando no salen bien las cosas, festejamos con la gente, con las amistades. En tu tierra solamente grandes en todo el mundo. Los éxitos se festejan y haz lo grande. Abre el pico, pollo gordo. Desembucha. ¿A que no sabes quién preguntó por ti? ¿Quién? Entonces, celebramos. ¡Celebramos! Señora, ya les llevo ahorita su cuenta. Estamos cerrando. Ya tienen su cuenta. Ay, gracias. Ay, mira. Ay, Charito, Charito. Me da mucha pena decirlo, pero te lo dije. Yo sé que para Raúl debe ser difícil, pero si me ama, él tiene que aceptarme con mis hijos. Y si se va a casar conmigo, va a tener que ser el padrastro de mis hijos. Ay, Charo, pero tú crees que un hombre que ha estado soltero tanto tiempo, que es independiente, va a querer vivir con tres hijos ajenos, no vive con la suya, menos va a vivir con los tuyos. Entonces, ¿no puedo casarme con él? Ay, hija, me da mucha pena por ti. Pero eso sí, adviértele una cosa a Raúl. ¿Qué? Por ningún motivo piense que yo le voy a devolver la plata que me dio para hacer su webinplanet. Yo soy una persona seria, con responsabilidad, y no acepto que alguien rompa un compromiso. Señora Nelly, lo último que voy a pensar es en pedirle que devuelva... Ay, no te entiendo. No dice que yo tengo la razón. Ay, hija, el platanazo ya no se va a casar contigo. ¿Qué vamos a hacer? Qué pena. Lo sentimos. No, 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 pero él no me ha dicho nada. Pero entonces no te entiendo. ¿Cómo dices que no quiere vivir con tus hijos? A ver, a ver. Es que él me enseñó unos departamentos en los que íbamos a vivir los dos. En ningún momento consideró una habitación para Grace, para Joel y para Jaimito. Ay, esta fue esa hija más clara que el agua, por favor. No quiere vivir con tus hijos. Ay, no quiero estar malinterpretando las cosas. Y yo solo espero que sea él quien me toque el tema y que esté dispuesto a vivir con ellos. ¿Quieres que tenga un consejo acá? Siéntate y sigue esperando nomás. ¿Alguien ha preguntado por mí? ¿Quién? Adivina. No me digas que Andrea. Acabo de estar con ella. No me digas que ella me quiere ver de nuevo. Se está volviendo más pegajosa que el de Rafael. No, 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 no. Andrea no. Entonces, comienza con Fer y termina con Nanda. ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿De qué habla eso de Pollo Bordo? Te juro que preguntó por ti. ¿Y por qué preguntaría por mí si tanto me odia? No sé, pero eso sí no me quiso responder. Le pregunté si todavía seguía enamorada de ti, pero después me empezó a insultar. ¿Y a ti quién no te insulta, noveda? ¡No! Yo creo que lo hizo porque porque se siente descubierta. ¿Se siente descubierta? Bueno, eso tiene sentido también, ¿eh? Porque es un poco complicado también que se olviden de esta simpatía y carisma, pero... Pero no, no me importa. Fernanda no me importa. ¿Entiendes? Yo estoy con Andrea, la amo. Aparte que después de todo el daño que me ha hecho la novia de Chucky esa... Claro, claro. Mira, yo solo te lo comentaba porque me parece raro que pregunte por ti y después sea la que no le interesa. Mira, yo noté ahí cierto interés. Pollo Bordo, tú no has escuchado mi nuevo éxito, ¿no? Ya fuiste, ya fuiste. Fernanda, ya fuiste, ya fuiste. Yo creo que si tú sigues cantando es porque todavía te interesa. No, Pollo Bordo. ¡Ya fue! ¿Entiendes? ¡Fernanda, ya fue! Olvídate. Está bien, está bien. Además, si tanto le interesa, ¿por qué no me viene a buscar? Porque está esperando a que tú la vayas a buscar. Pues no lo voy a hacer. ¿Está bien? No lo voy a hacer. No lo hagas. Ya, déjame hablar de ella, por favor. Ya, Pollo Bordo. ¿Me pones de mal humor? No hablo, Pollo Bordo. No hablo, Pollo Bordo. Ya, shh. Ni yo, Pollo Bordo. 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 Levántate del suelo, Bruno. Ay, ay. Ay, estoy vivo. Estoy vivo. Gracias a Dios. Estoy vivo. Francesquita, casi me voy al otro lado. Estaba en un túnel largo. Y al fondo hay una luz. Una luz que me estaba esperando, Francesquita. Ay, ay. Quiero que me da de nuevo. Ay, Francesquita, ayúdame, por favor. No, no. Ese truco ya me lo hiciste en el año 82. Cuando te fuiste con aquella bailarina yo no te quise perdonar. ¿Y el 82 fue? Exactamente. Ah, pucha, que me había olvidado. El 82. Esa vez te funcionó, pero ahora no te voy a perdonar, aunque te mueras de verdad. Insensible. Ay, mía. Es obvio que Joel siempre va a seguir enamorado de mí. Pero sí está muy bien con su enamorada. Mía, si Joel está con Andrés es porque yo no le hago caso. No sé qué decirte, Fera. Últimamente quien habla más de Joel eres tú. Ay, por favor. No digas tonterías. Él no me deja en paz. Ese chiquito está obsesionado conmigo. ¡Obsesionado yo! Ya me dijeron ya que andas preguntando por mí. Chorito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con él sacada? Deberías sonreír. Estás a punto de casarte. Ay, Tere. No sé, ya no sé nada. ¿Qué te pasa si tienes un hermoso anillo de compromiso? Yo no me voy a poder casar con Raúl si él no acepta a mis hijos. ¿Eso te ha dicho? No, no me lo ha dicho, pero fui a visitarlo a la productora y él me enseñó una serie de departamentos con dos habitaciones. En ningún momento consideró una para ninguno de mis hijos. Después me dice que odia a los niños cuando tenía que hacerle un casting a un niñito ahí en la productora. Es un tema muy delicado para mí. Yo no quiero que piense que soy una fresca, que le quiero chantar a mis hijos, pero tú sabes que son los más importantes del mundo. Y si Raúl no va a ser el padrastro para mis hijos, yo no puedo casarme con él. Ay, por Dios, Charito, no. Él te ama mucho. Estoy segura que él haría todo por ti. No sé qué tanto, Tere. No lo sé, pero ¿sabes qué? Prefiero ya no pensar en lo mismo todo el tiempo porque me siento muy mal y mejor me voy a descansar. Ay. El platanazo tiene que entender a la Charo. Él es papá. Ay, por Dios, la puerta en estos momentos tan tensos. ¿Quién es? Uy, ya va, ya va. Ah, por el amor de Dios. Hola. ¿Está Tito? No, Tito no está. Se fue con Pepe. ¿Algún recado? No. Le llamo después. Chao. ¡Susú! ¡Susú, Susú, Susú! Ven, 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 ven acá, reina de mi corazón. Ven. Un angelito caído del cielo es lo que eres tú, mi reina. Una pregunta suelta, así como para iniciar este diálogo, ¿no? Eh, ¿qué tal papá es Raúl? ¿Ya ves, mía? No deja de acosarme. ¿Acosarte cuál acosarte? Oye, si estoy acá es para ponerte en claro que por más que preguntes por mí, no te voy a hacer caso. Yo nunca he preguntado por ti. El pollo gordo ya me dijo. Solamente quise asegurarme que no estés cerca para que no me molestes. ¡No salte acá, wey! Yo ya no te molesto. ¿Entonces qué haces aquí? Solamente vengo a ponerte en claro que yo amo a Andrea, ¿me entiendes? Paso todo el día con ella. Me muero por estar con ella. No dejo de estar con ella y no quiero dejar de estar con ella. Trabajo con ella y todo con ella, ¿me entiendes? En cambio tú, tú, mamita, no quiero nada contigo. Me parece muy bien que estés enamorado de esa horrorosa... ¡Horrorosa! Son tal para cual, los dos ordinarios. Los dos ordinarios, sal de acá, mamita, acéptalo nomás, acéptalo que desde que estás sola te mueres porque te dé bola, pero no lo voy a hacer porque tú ya fuiste. Para tu información estoy muy bien sola, estoy como quiero estar, sin nadie que me moleste. Y ahora lárgate de mi vista y vete por donde viniste, ¿ok? Me voy, pues, me voy porque no tengo nada más que hacer acá. Ya dije todo lo que tenía que decir. ¡Stop! Ni se te ocurra botarme de la escalera, nomás te digo. Ni se te ocurra. No te preocupes que no te voy a empujar. Muchas gracias. Solamente quiero sacar esta horrible escalera que estorbe mi ventana. ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Es verdad! ¿Por qué me preguntas eso? Por pura curiosidad. Alguna razón tiene que haber. Bueno, la verdad sí. Quería preguntarte, ¿cómo era el Raúl con Lucianita cuando era chiquita? La llevaba al colegio, le ponía su uniforme, le preparaba el desayuno, era sobreprotector o no era sobreprotector, se molestaba con ella, le gritaba, le hablaba con cariño. ¿Por qué no tuvieron más hijos? ¡Ay, tenéme! ¡Estás turbiendo! ¿A qué viene todo eso? Ay, está bien, te lo voy a contar. Estoy preocupada por la Charo. Ella piensa de que a Raúl no le gustan los niños y que no se va a hacer cargo de los hijos de ella. Y eso podría ser... la de Bacle, porque... ¿Te imaginas? La Charo, si no se quiere casar con el Raúl, yo me muero. Ah, ¿era eso? Sí, y tú eres la más indicada para despejar todas esas incógnitas, Susú. ¡Ay, tenéme! Me acabo de acordar, tengo algo importantísimo que hacer. Pero cuéntame, pero no, pero no te vayas, espérate, no, 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 pero... ¡Susú, me tienes que explicar! ¡No! Creo que no te había enseñado antes estas fotos, ¿no? No, creo que no. Ah, mira, aquí está mi Joel, chiquito, a los cuatro años, en su primer día de nido. Estaba con los ojos llorosos porque no quería ir, no quería entrar. ¿Entra? Y... Mira, acá está Grace. Con su disfraz en una actuación del Día de la Madre. Toda chiquita, linda, ¿no? Y ese es este Jaimito, recién nacido. ¡Familia! ¡Familia! ¡Venga todos, familia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está concesionando? Silencio, ¿de cuándo acá tú eres de la familia? Mamá, qué tozca. Claro, pues, doña Nelly. Ella es como de la familia, ya. ¿Y tú qué hablas? ¿Eres otro arrimado? Ya, pues, doña Nelly. Bueno, sí, doña Nelly, tienes razón. Yo no soy de la familia. Pero ustedes me han dado un techo, un hogar. Estoy muy agradecida con ustedes. Y es por eso que les voy a invitar al restaurante. ¡Hala, Gladys! ¡Eh! 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 Silencio, silencio. ¿Y no podría ser en un restaurante lujoso? Ah, pero Nelly, cita. Si nosotros hemos probado la sazón de la Gladys, ella cocina muy rico. Sí, sí, sí. Gladys, eso quiere decir que todo va a ser gratis, ¿no? Claro, pues, Pepito. Todo gratis no va a gastar nada. ¡Todo corre a cuenta de a la Gladys! ¡Eh! 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 Ya, muy bien, muy bien. Para que veas que no somos unos mal agradecidos, aceptamos tu invitación. ¡Ay! ¡Qué lindo! Y se pondrán las chelas, ¿no? Ah, claro, pero no, para que resbales mínimamente. Claro, claro, básico, claro. Voy a hablar con el Nachito, ¿ya? Bueno, ¿para cuándo es la cena? ¡Para esta noche, Don Gil! ¡Esta noche! Así que yo les recomiendo comer poquito en el almuerzo, porque en la noche van a comer de todo lo que quieran. ¡Adiós! ¡Feliz! 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 ¿Papá? Ya me enteré de todo con lujo de detalles. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Ay, hijita mía! ¿No es lo que tu mamá dice? Yo sería incapaz de serle infiel a tu mamá. ¿Entonces qué hacías con esa mujer? Yo soy un caballero. Yo la vi a ella sola, triste, abandonada, caminando. Y me acerqué para preguntarle si quería algo. Y lógicamente ella coquetó un poquito conmigo, pero te juro, te juro por lo más sagrado, yo no tenía ninguna mala intención con ella. Ay, papá, mi mamá piensa todo lo contrario. Bueno, tú sabes lo mal pensada que es tu madre. Sufro tanto. Yo ya no sé en qué idioma decirle que me perdonen, por Dios. Tú, creo que tú eres la persona más indicada. A ti te va a hacer caso. Dile, por favor, que me perdonen. Yo solamente quiero estar junto a él. Me ha montado de su cuarto, hija mía. Ay, ay, papito, no sé. No sé cómo le voy a decir a mi mamá. Y también tienes que ayudarme, por favor. Ay, papito, ya. Pero no sé cómo decirle. Tú sabes cómo es mi mamá de terca. Además, cuando se molesta, ella no entiende razones, no escucha nada. Está bien, hija mía, está bien, está bien. Me quedaré aquí solo, triste y abandonado, hasta que la muerte me recoja. Ay, ay, no, papá. No digas eso. No, no, papá. Aquí estoy esperando la muerte. Que me recoge, que me lleve. Ay, no, no, papá. Sí, hija mía, sí, sí. No. Lo único que quiero es estar con tu madre, sola. Amarla como siempre, amarla. Te apuesto a que uno de estos días Nicolás te cae o te chapa o algo, algo. Tienes que hacer algo, ya. Ay, Margarita, estoy harta de estar esperando. ¿Pero acaso no escuchaste a Joel? Es evidente que eso que no te podía decir es que Nicolás se muere por ti. Puede que todo indique que sí. Pero, ¿qué espera para hacer algo? ¿Y si tú te lo chapas a él? No, Margarita. Eso ya lo hice una sola vez en mi vida y no lo pienso volver a hacer. Y además, fue gracias a ti que me fue mal. Pero ahora es diferente porque Nicolás está solo y sin compromiso. No. Hay que esperar a que él dé el primer paso. Bueno, entonces no te quejes de seguir esperando. Yo creo que ese día está por llegar. Es más, la próxima vez que me invite a salir estoy segura de que va a intentar algo. Buenitas, ¿no? Sí. ¡Ajá! ¿Qué dicen los futuros esposos? Hola. ¿A qué se debe tanta felicidad? Raúl, la vida me sonríe, querido amigo. Mi negocio va mejor que nunca. Es más, mira lo que tengo acá. Toma lo que te debo. Caramba, hoy va a llover, ¿ah? Hoy es día para celebrar, Raúl. Es más, quisiera invitarlos los dos a una cena en mi local. Todo corre por nuestra cuenta. Vamos a celebrar el éxito de Ayla Gladys. ¿Qué dicen? ¿Contamos con su presencia? Por mí no hay problema. ¿Tú qué dices, Charo? Sí, encantada. Perfecto. Entonces, los esperamos. Hay que celebrar. De aquí no paramos hasta conquistar el mercado nacional e internacional. Y ahora los dejo. Voy a hacer algo que hace tiempo no hago. ¡Soy el rey del mundo! No, todavía me falta algo para ser el rey del mundo. No, no, no sé, Coco. No sé si le gustas a mi hermana. Ya, ok, está bien. Nos encontramos abajo en un rato, en Punta Roquitas. ¿Te parece? ¡Habla! ¡Ey, Nicolás! ¡Hijo! Hola, papi. ¿Qué tal? Hola, hijo. Tengo muy buenas noticias. Me está yendo súper bien con el restaurante y quiero invitarte hoy día a cenar. Claro, papá. Ahí estaré. Ah, perfecto, perfecto. Puedes invitar a una amiga si quieres. Ah, ya. Voy a ver a quién le pasó la voz. Muy bien. Nos vemos en la noche, entonces. Nos vemos. ¡Ah, Nicolás! Ah. Hijo. Eh. Dile a tu hermana. Dile que está invitada. Papá, tú sabes cómo es mi hermana. No va a querer ir. Yo lo sé, hijo, pero... tal vez por ahí se anima. ¿Por qué mejor no se lo dices tú? A mí no me va a hacer caso. Me tengo que ir, papi. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. 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 Mi papá quiere que lleve a una amiga. La pregunta es a quién. A quién llevo. A quién llevo. A ver. Pierina. No, Pierina nunca come nada. Siempre para dieta. Otra, otra. Lucía. No, no. Lucía es muy melosa. Peligroso. Otra. Fiorella. No, pero Fiorella acaba de regresar con su ex. Pero qué tonto. Cómo no se me ocurrió antes. Charito. Hola, Susu. Hola. ¿Y eso? Son unas fotos de hace años de Grace, Jaimito y Joel que le estaba enseñando a Raúl. ¿Y qué dijo? Bueno, supongo que le parecieron graciosas. Graciosas porque son fotos. Pero si lo estuviera enfrente, se volvería loco. No te entiendo. Raúl no tiene mucha paciencia con los niños. A Lucianita no le aguantó mucho cuando vivíamos juntos. Recién cuando nos separamos, empezó a llevar bien con ella. Yo creo que es porque le gustan los niños, pero de lejos. Pero vivir con ellos se vuelve loca. Él no quería que yo salga embarazada. Yo tuve que insistir para tener a Luciana. Y después no quiso más. ¿Por qué crees que Lucianita es hija única? Bueno, quizás era muy joven. Charito, la gente no cambia. Tú siempre serás una madre dedicada. Y Raúl será un impaciente con los niños. Intolerante con todo. Precisamente por eso fue que nos separamos. Pero Charito, igual te deseo lo mejor. Que seas muy feliz. Chao. Gracias, Susu. ¿Por qué no me llama? Debería llamarme aunque sea para preguntarme cómo estoy. Llama, 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 llama. Llama, llama, llama. Ya voy. Nicolás. Hola, Grace. ¿Qué planes para la noche? ¿Qué tal? ¿Regresaste? Ah, ya entiendo. No puedes vivir sin mí, ¿no, mi amorcito? Lindo, preciosura de Dios, de todos los santos en el cielo, amorcito. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Raúl? Bueno, te advierto una cosa. Si no quieres a mis hijos, olvídate de mí. Hola, Peter. Buenas tardes, señor Miguel Ignacio. Disculpe, pero usted no es bienvenido en esta casa. La señora Isabela lo ve, se pone a gritar... ¡Piter! Ella me ha ordenado... Vengo a ver a mi hija Fernanda. Pero la señora Isabela me ha ordenado que no lo deje. ¡Piter! Tengo que hablar con ella. No puedo vivir tranquilo con ella odiándome. ¿Adelante? Disculpe, señorita Fernanda, pero tiene una visita. Ay, me tiene harta. Peter, dile que no estoy, por favor, ¿sí? No le he dicho de quién se trata. Ay, es obvio, Peter, seguramente Joel. No me deje en paz ese chiquito. ¿Cómo lo detesto? No se trata de Joel. ¿Ah, no? ¿Entonces? Hija, soy yo. ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo una cena y no quiero ir solo. Ay, Nicolás, me hubieras avisado con tiempo. Pero te estoy avisando con tiempo. Aún faltan como tres horas. Sí, pero es que yo ya tengo planes. ¿Qué vas a hacer? Voy a salir con unos amigos del instituto porque uno de ellos cumple años. Qué pena. Me hubiera encantado ir contigo. Bueno, ni modo. Chao. Pero, ¿puedo salir con ellos otro día? ¿En serio? Sí. ¿Lo vas a chatear por mí? Bueno, les voy a decir que me duele la cabeza o cualquier cosa. Eres lo máximo. Entonces nos encontramos allí a las ocho en punto. Y por favor, no me haces, pero... No te preocupes que yo voy a estar ahí a las ocho en punto. Solo tengo tres horas para arreglarme. Ya me olvidé decirle a Grace que la cena es con mi papá. Ya va. Hola, Jaimito. ¿Creéis? Ah, la voy a entrar en el baño. Ya, hazme un favor. Dile que la cena de hoy es con mi papá. Sí, ya, ya le digo. No te preocupes. Ya, pero no te olvides. No, yo tengo memoria de elefante. ¿Cómo me vas a decir a mí? Ya, confío en ti, ¿ya? Vaya con Dios. ¿Cómo es eso de que no quiero a tus hijos? ¿De qué hablas? No los quieres, Raúl. A ti no te gustan los niños. Pero si tu único niño es Jaimito. Mira, lo siento mucho, pero no puedo seguir con ese noviazgo. Yo te amo, pero mis hijos son el gran amor de mi vida. Y son lo más importante. Charo, cálmate, por favor. No entiendo nada. Explícate, por favor. Pero si está clarísimo. Para mí no está claro. Llegaste a mi casa y de la nada me dices que no quiero a tus hijos. ¿De dónde nace esta idea? ¿Te acuerdas cuando conversábamos por teléfono sobre dónde íbamos a vivir cuando nos casáramos? ¿Qué haces aquí, papá? Quería darte una sorpresa. Hoy no es mi cumpleaños. Sí, claro que lo sé. Entonces no entiendo el motivo del regalo. ¿No puede un padre darle un regalo a su hija? Te advierto que con regalitos no me vas a comprar. Bueno, lo dejo ahí por si te animas a abrirlo. Llévatelo porque no lo pienso abrir. Y después hablé con Susu y me contó cuál fue tu relación con Luciana. Que a ti no te gusta criar hijos, que tú eras un padre distante. Y claro, si no crías a tu propia hija, ¿por qué tendrías que criar a los míos? Es verdad que yo no estuve tan cerca de Luciana como hubiese querido, pero te juro que no era por falta de afecto, sino porque estaba obsesionado con el trabajo. Yo quería que no le faltara nada a Susu y mucho menos a Luciana. Y por eso me rompía el lomo trabajando. Y claro, regresaba tan cansado del trabajo que no pasaba tiempo con ella. Pero te aseguro, Charo, que es una de las cosas que más lamento en la vida. ¿De verdad no odias a los chicos? No, todo lo contrario. Me encantan los chicos. Pero yo vi cómo tratabas a ese chiquillo en la productora. Pero ese chiquillo es estresante. Nadie lo quiere en la productora. Es un pesado el pobre. ¿Hijo, él también te estresa? Ah, sí, claro. Pero él por irresponsable. Pero yo lo voy a encaminar, porque eso es lo que hace un padre con un hijo. Bueno, en este caso un hijastro, ¿no? Raúl, no me estás mintiendo, ¿no? ¿Alguna vez te he mentido? Perdóname, Charo, pero me serviste la broma. Bueno, para mí esto es muy serio. Charo, cuando te ofrecí matrimonio sabía perfectamente que no solo me comprometía contigo, sino con tus hijos. Me encantan. Juel me parece súper divertido. Grace me parece de una ternura increíble. Bueno, Jaimito, cuando no me tira pintura en la cabeza, me parece encantador. Prométeme que los vas a querer como si fueran tuyos. Te lo prometo. No quiero cometer los mismos errores que cometí con mi hija. Ay, Charo, ven conmigo un ratito. Ay, Dios, ¿qué me pongo? Ay, no, toda la ropa que tengo ya la vio Nicolás. Necesito algo nuevo. Bandera. Estoy perdiendo la inspiración. Antes, feliz, agarraba mi guitarra y cantaba. Fernanda, quisiera ser jamón y pasar por tu espalda. No, nada de Fernanda. Tengo a mi enamorada, es Andrea, y estoy feliz con ella. Sí. Sigamos. ¡André! André, 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 André. No, no, no. ¿Qué notas le pongo? Do, re, mi, fa, sol, así. Hermanito lindo. ¿Algo quieres? ¿Me prestas 30 soles? ¿30 soles? Ay, feliz te prestaría, pero tú no trabajas. ¿Cómo me vas a pagar? Con mi propina. Oye, si tus propinas son como 5 soles a la semana. Ya pues, Joel, préstame, por favor. ¿Qué te quieres comprar? Un polito. ¿Un polito? Si tienes como cuatro polos. Por favor, mi mamá no está ahí. Si le digo a mi abuelita, después me va a pedir que por favor le haga masajes. Está bien. Pero por favor, retírate. No quiero que veas dónde guardo mi platita, ¿ya? Mi caja fuerte. Retírese, por favor. O sea, zapa. Ya. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la Mestu. ¡Eh! 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 Me encanta el olor del dinero. Ya puedes pasar, hermanita. Ahí está. Este plato huele raro. Ah, dame si quieres también, ¿ah? No, 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 gracias. Muy chula todavía, ¿eh? Ah... Andrea, quisieras... No, salgo. No, salgo. Síguenos. Andrea. Ay, vete, papá. Tengo cosas que hacer. Al menos ya no me llamas señor. Si no te vas de mi cuarto, lo voy a volver a hacer. Está bien, ya me voy. Pero antes... Quiero invitarte a cenar esta noche en mi restaurante. Estoy haciendo una fiesta por el éxito de mi local. Me está yendo bastante bien y quiero que mis hijos sean parte de esto. Hoy es imposible. Tengo muchas cosas que hacer, papá. Hija, para mí es importante que vayas. Nicolás ya aceptó. Nicolás acepta que tengas a una empleada de novia. Yo no. Además, como te dije, tengo planes. No va a ser más de una hora, te prometo. Papá, ¿tú no entiendes castellano? No. No voy a ir. Bueno... Tal vez hoy no puedas, pero quizás el sábado podemos salir los tres juntos al lugar que tú elijas. Chao, papá. Ojalá algún día recupere tu cariño. Es lo único que quiero. Hola, papi. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ah, hijo. Vine a ver a tu hermana. Ah, uf. Pensé que venías a pedirme que te devuelva el dinero del viaje. Yo sé que ya no voy a viajar, pero ¿tú crees que me lo pueda quedar? Es que quiero comprarme una nueva tabla. Quédate. ¿Te sientes bien? Sí. ¿La monga va a la cena? No, ya tiene planes. Nos vemos en la noche. Chao, papá. ¿Tú no sabes tocar? ¿Por qué no quieres ir a comer con mi papá? Él quiere celebrar el buen momento que está pasando con nosotros. Y también con su empleadita. Monga es nuestro papá. No me vas a convencer, Nicolás. Qué fea tu actitud. ¿Cuál es el corte? ¡No! Amén. No, Isabela, no. El presidente no puede venir a casarnos. ¿Qué? ¿Otra vez tú acá? Ay, por Dios, qué feo huele. Margarita, Margarita, acompáñame a comprar un polito. Ay, me muero de cansancio, Grace, otro día. Ay, ya pues, por favor. Es que tengo que lucir bien para Nicolás porque me invitó a salir. Casi me rompes un tímpano. Voy para tu casa en este preciso momento. Corazón, ¿por qué estás feliz? Ah, por nada. ¿Por nada? Sí, te voy a creer. Seguro es por el vecino. En lugar de estar cantando, bailando corazón, hazle masajes a tu abuela. Hija, me duele la espalda, me mata. Pero, abuelita, voy a salir con Margarita, ahorita llega. Ya, mientras llega Margarita, hazme masajes. Me está matando la espalda, ya te he dicho. A ver, ya. A ver. ¿Ya? Así no, pues, hija, no estás apasando pan. Ay, qué rico. Más abajito, más abajito, más abajito, que estoy súper contracturada. A ver, ahí, 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 ahí. Ay, qué rico. Ay, todo es por culpa del Gilberto que me hace renegar todo el día como estoy yo de tensa, ¿no? Sí. ¿De dónde vienes? ¿Y quién te dio permiso para entrar a la casa? Nadie. Es el colmo, Miguel Ignacio. Por si no te acuerdas, tú ya no vives aquí. ¿Vives derrimado en la casa de Raúl? Yo no vivo derrimado, yo aporto dinero a esa casa. Con la justa se alcanza para vivir. Ya te dije que me va muy bien en mi negocio. Todavía no entiendo a qué has venido. Vine a ver a mi hija Francesca. ¿Y no pudiste llamarla por teléfono? No contesta mis llamadas. ¿Y cómo quieres que te conteste si le das vergüenza? ¿Sabes si está juegan? No. Dime la verdad. No está. Ha salido. ¿Tienes idea dónde? Ah, mira, bueno. No me digas que está en la casa del frente. No, 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 para nada, para nada. Está con su familia. Se fueron a cenar. Familia, ya vengo. ¿A dónde vas? A comer con mi padre. ¿No les digo? Al menos a esa cena no van a ir los González. Te equivocas, Nonita. A esa cena también están yendo los González. Ah, y eso no es todo. Estoy recogiendo a Grace porque nos vamos juntos en mi carro. Pásenla bonito. Qué rico se ve todo. Chao. Su coñac mata.